Nutrición de la vida La vida es, en esta definición, la realidad soberana del individuo. Es subjetiva e impresionable para el instrumento humano. La vida es la totalidad de la experiencia que fluye más allá del campo de percepción del individuo, en la dimensión de la hora. Nunca hay un cierre a la vida, o hay escrito un capítulo final. Es eterna, pero no en el sentido abstracto de no tener fin o comienzo. Sino más bien en el sentido real de que la vida siempre se está expandiendo, para expresar la inteligencia de la fuente en todos los campos de vibración, dentro del universo de la totalidad. La nutrición de la vida es el principio en el que un individuo está alineado con la expansión natural de la inteligencia inherente a toda vida. Esta es una alineación que mejora la energía de la vida que fluye más allá del individuo, con el claro propósito de suave apoyo. Es la acción de identificar el propósito más elevado en todas las formas de energía, y apoyar el flujo de esta energía hacia su máxima expresión. Al hacer esto, la acción se realiza sin juicio, análisis o apego a su resultado. Es simplemente nutrir la energía, que fluye de todas las manifestaciones, y apoyar su expresión de vida. Esto es un cambio de la percepción normal, que afirma que, el apoyo nutritivo solo puede ser otorgado cuando la energía está alineada con la voluntad personal. Sin embargo, cuando el individuo puede ver la vida como una energía integrada, fluyendo en la expresión de la inteligencia en expansión, la vida es honrada como una extensión de la primera fuente. En este contexto, no hay energía que sea mal dirigida, o no merecedora de ser apoyada y nutrida. Si bien esto puede parecer contrario a la evidencia de energía abusiva en terra-tierra, incluso la energía que está cargada de malas intenciones es, sin embargo, energía que está fluyendo hacia afuera, en búsqueda de una expresión más elevada. Todas las formas de energía pueden ser nutridas y apoyadas hacia su más elevada expresión, y esta es la acción fundamental de este principio. Requiere la habilidad de percibir el motivo causal y la expresión final de la energía de la vida a medida que atraviesa la realidad soberana del individuo. La energía es un elemento de la vida que está tan sutilmente entretejida con la forma que es una. De la misma manera que el espacio y el tiempo están indisolublemente ligados en una unión. La energía es un motivo. Es inteligente, más allá de la habilidad de la mente para razonar. Si bien es una fuerza que puede estar sujeta a aplicaciones humanas que niegan su expresión más elevada, la energía siempre está impregnando la vida con el motivo de expandirse y evolucionar. La energía de la vida está siempre en un estado de transformación. En su estado natural nunca es estática o regresiva. El instrumento humano es muy capaz de nutrir esta expansión natural de la energía para forjar nuevos canales de expresión y experiencia. De hecho, el propósito principal del instrumento humano es expandir la energía de la vida que rodea su realidad soberana dentro de la existencia física y transformarla a nuevos niveles de expresión que reflejen con mayor precisión la perspectiva del soberano integral. Hay muchas acciones específicas que pueden realizarse para nutrir la vida. Cada entidad está, en cierto sentido, programada dentro de sus códigos de la fuente para transmutar energía mediante una tremenda variedad de medios. Al trabajar a través del instrumento humano, la entidad es capaz de reunir y almacenar energía dentro del instrumento humano y redirigir su propósito o aplicación. La transmutación de la energía puede ocurrir tanto en niveles de expresión personal o universal. Es decir, dentro de la realidad soberana de un individuo, la energía puede ser transmutada para ajustarse a una visión de bienestar personal o puede ser alineada con una visión de bienestar universal y buena voluntad. Uno de los mejores métodos de transmutación de la energía es a través del sistema de creencias de uno. Todas las creencias tienen sistemas de energía que actúan como cámaras de nacimiento para la manifestación de la creencia. Dentro de estos sistemas de energía hay corrientes que dirigen la experiencia de la vida. El instrumento humano conoce estas corrientes, ya sea consciente o inconscientemente, y permite que éstas lo lleven al reino de la experiencia, que ejemplifique su verdadero sistema de creencias. Al cultivar creencias que expanden y transforman la energía, el instrumento humano es capaz de emplear sistemas de energía que nutren la vida en todas sus innumerables formas. Cuando las creencias están claramente definidas como estados de ser preferidos, el sistema de energía está participando en el ahora, no en algún tiempo futuro. Ahora. El sistema de energía se vuelve inseparable del instrumento humano y se entreteje en su espíritu, como una hebra de luz. La claridad de la creencia es esencial para involucrar el sistema de energía de la creencia y para permitir que la nutrición de la vida prevalezca en todas las actividades. Así que, una vez más, la nutrición de la vida es fundamental para las realidades, tanto personales como universales, dentro del universo de la totalidad, el cual contiene todos los campos de vibración, entrelazados entre sí, como hebras de un tejido en expansión infinita. Por lo tanto, a medida que los individuos despiertan a su poder creativo para transmutar la energía y enriquecerla con la clara intención de suave apoyo, se vuelven transmisores de la realidad de la fuente y artífices del modelo de existencia de síntesis. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.